Gracias a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. No sé si me puedan indicar si me escuchan bien. ¿Alguien tiene algún conflicto? ¿Todo bien? ¿Logran escucharme? Sí. En su panel del lado derecho encontrarán el chat, por si quieren también confirmarme por medio del chat. Ahí los puedo estar leyendo. Nada más, si me confirman, por favor, para poder iniciar. Bienvenidos a Isabel, Jenny, Paulina. Pues bienvenidos, muchas gracias, buenos días. Creo que quizá, bueno, nos habremos quizá hablado con algunos de ustedes en algunas sesiones de los jueves que hemos tenido. Bueno, pues bienvenidos. Qué bueno que pudieron inscribirse a este curso de certificación para el flujo editorial de OJS, en OJS 3. Y vamos entonces a iniciar, esperando que les pueda beneficiar mucho este curso. Entonces, voy a empezar por compartir mi pantalla y platicar un poquito cuál va a ser la dinámica durante estas sesiones. Si tienen alguna duda, pues con todo gusto lo pueden transmitir por medio del chat o si nos quieren comentar algo, pues también es bienvenido. Bien, voy a compartir mi pantalla. Y me confirman, por favor, si la pueden ver. Bueno, ahorita estamos viendo una revista, una OJS 3 con el logo de CIDE. Y me estoy pasando ahora la pantalla de PKP School. Bien. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en estas sesiones? Muchas gracias, Isabel. Gracias, Alfredo. Gracias, Paulina. Bueno, lo que vamos a ver en estas sesiones es el material y vamos a trabajar con la plataforma y con la metodología de PKP School. PKP School es un sitio que lanzó el propio PKP para poner a disposición de los usuarios, editores, gestores de revista. Y toda la gente que entra, digamos, durante el proceso del flujo editorial, pues ponen videos, lecturas, algunos ejercicios para que podamos adquirir esa habilidad o esa, este, podamos adquirir el conocimiento de aprender a utilizar el OJS 3 lo mejor posible, optimizarlo y tratar de sacar provecho mucho de la plataforma. El tema es que, bueno, está muy bien la plataforma, nada más que, pues, del otro lado, pues, no hay alguien que nos pueda estar apoyando de forma directa como lo estamos haciendo ahorita. La intención de nosotros de colaborar con PKP es que los podamos acompañar durante este proceso de certificación, ver los materiales que nos indica aquí este, el curso, pero además tratar de aportar un poco más con la experiencia que hemos tenido trabajando con otras revistas. También el que podamos colaborar los que estemos en las sesiones con las experiencias, que podamos colaborar con, no sé, algo que nos pasa quizá en nuestra revista, en la institución, también viene muy bien para todos y así poder adquirir más conocimiento y poderlo aprovechar también, ¿no? Bien, entonces, vamos a iniciar. No sé si Isabel, Jenny, Paulina, bueno, Alfredo ya lo había conocido en unas sesiones pasadas, pero los demás no sé si tienen alguna experiencia con el OJS 3, ¿qué experiencia tienen? Y específicamente con la parte del proceso editorial, ¿cómo les ha ido? No sé si me puedan platicar brevemente un poco de su experiencia. O Alfredo, este, también, ya se encuentra Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Si nos puedan platicar un poco de su experiencia. Bueno, una disculpa por la tarde, pero estaba medio confundido con el horario, pero ya, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Buenos días. Buenos días. Les preguntaba un poquito si nos podían compartir su, su, pues sí, su experiencia un tanto. Con el proceso editorial. Esto es para, para saber un poco cómo guiar las sesiones, ¿no? No quiero irme tan rápido tampoco o, o de repente hacer algunas actividades como muy, este, como darlo por hecho, por entendido. Si quisiera que asumieran realmente todo el conocimiento para, de alguna forma, a corto plazo, mediano plazo, ustedes puedan ser totalmente independientes en el OJS, ¿no? Entonces, sí, nos vendría muy bien conocer un poquito. Sí, hola, buenos días. Hola, soy Jenny. ¿Cómo estás? Bien, Jenny. Gusto saludarte nuevamente. Bueno, yo soy Jenny Pontón, de Flaxo Ecuador, y soy editora de revista Iconos, que es la revista institucional de Flaxo Ecuador. Y, bueno, sí, tengo ya experiencias desde el 2017 con el OJS3, pero, digamos, de mi institución se lo colocó porque es como, estamos todas las revistas en un mismo OJS, pero la migración se hizo de manera, no sé cómo decirlo, pero es como de una manera abrupta porque la persona, la técnica que estaba a cargo dijo que hay que emigrar porque es la nueva plataforma de OJS y que es más segura porque había muchos hackers en la OJS2, que, bueno, yo ya más o menos la manejaba, no, súper bien, porque nunca he recibido capacitación en el OJS. Entonces, el problema es que tenemos esa plataforma y no la sé manejar bien. Hice lo básico, ¿no? Lo básico, explorando, o sea, lo que yo recibo por ahí mis artículos y por ahí publico, pero no maqueto por ahí y tampoco evalúo por la plataforma y eso es lo que me interesa aprender ahora, cómo hacer todo el proceso editorial por la plataforma, sobre todo las devaluaciones. Ok, perfecto. Porque nuestro sistema siempre fue enviar devaluaciones por email, nos da muy buen resultado, pero, claro, es doble trabajo. Yo sé que a través de la plataforma se lo puede hacer y eso es lo que quiero aprender en cursos. Bueno, y conocer más sobre cómo funciona esta, porque tiene muchas cosas positivas y que desconozco, ¿no? Entonces, es. Ok, perfecto. Muy bien, pues, muchas gracias por compartir. Veo también en el chat, por ejemplo, Paulina, que no tiene experiencia en el OJS3. No sé si vengas de un OJS2 o tampoco, o te estás metiendo ahorita al tema del proceso editorial. Si nos puedes, este, platicar un poco más. Isabel tiene nociones básicas en el 3, lo cual es muy, muy bueno. Paulina, te escuchamos. Sí, hola. Buenos días, mucho gusto. Mucho gusto. Pues, no, apenas estoy iniciándome como en todo este proceso. Estoy en la revista Acta Universitaria y, pues, voy de cero. Honestamente, he estado, pues, igual, ¿no? Indagando un poco por mi cuenta en la plataforma y todo, pero, este, pues, no, realmente no estoy muy familiarizada. Pues, con todo el flujo editorial, ¿no? Y, bueno, nosotros, pues, sí se hacen, pues, las evaluaciones y eso a través de la plataforma, pero sí considero que necesito una capacitación. Entonces, por eso. Perfecto. Muy bien, Paulina, pues, muchas gracias. Esperemos que sí salga ya todo una máster en el OJS, ¿no? Gracias. Sí, a ti. Y, bueno, Isabel, pues, entiendo que hay nociones básicas también del OJS3. Entonces, bueno, muy bien. Gracias por compartir y, este, presentarse. Poco a poco iremos conociendo al resto de los compañeros durante estas sesiones. Y, bueno, entonces, vamos a iniciar. Parece que estamos bien todos como en una misma línea de aprendizaje. Quizá algunos ya tengan algunos conceptos más, más, este, más reforzados que otros, pero, pero, bueno, no importa. El chiste de que aquí todos, todos aprendamos de la misma forma. Si de repente ven que por ahí me estoy, que estoy corriendo y me estoy yendo muy rápido, deténganme. Es algo que suele, no suele pasar mucho, pero sí, sí me pasa. Entonces, sí quisiera que esto se aprovechara para, para todos, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar al sitio de PKP School. Este, todos en Google pueden, o en su navegador, que ustedes tengan ahí Bing, Yahoo, no importa. Y lo que vamos a hacer es entrar o buscar el sitio PKP School, ¿no? Que es la escuela de PKP. Bien. Este es el primer enlace, el primer resultado. Y lo primero que necesitamos hacer es registrarnos en el sitio. ¿Por qué necesitamos registrarnos? Necesitamos una cuenta en el sitio de PKP School porque conforme vayamos avanzando, el mismo sistema nos irá indicando cuál es el siguiente módulo. El registro nos permite dejar comentarios, nos permite tener o dejar una actividad dentro de la plataforma. ¿Y esto para qué? Bueno, el objetivo de la certificación no solamente es ver los videos o leer los enlaces que nos ponen. Debemos dejar evidencia de cada uno de los módulos que vamos tomando. Bueno, nos vamos a registrar y ahorita les explico una vez que estemos dentro, ¿no? Algunos de ustedes ya tienen un registro, ya se registraron previamente porque vienen de otros cursos pasados. Aquellos que no tienen un registro, por favor, si me pueden seguir en la pantalla. Se está grabando esta sesión, se las compartiremos después por si en algún momento se logran perder, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer es registrarnos. Perdón, Pedro. Sí. Perdón, disculpa. Todos los que ya tenemos registro no nos registramos nuevamente. No, ya no. Los que tienen registro ya no, sí. Perfecto. Gracias. Gracias, Alberto. Bueno, entonces, los que no tenemos registro, vamos a ir a la parte superior izquierda en el botón junto a Login, que es el de Register. Le damos clic. Y a continuación vamos a capturar esta información que es muy general, muy básica. Sí les aconsejo que el correo electrónico y su nombre, nombre completo, sean los verdaderos, pues. Porque en el correo nos llegará notificaciones, la activación de 1JS, podemos interactuar o saber qué pasó en la revista y nos va a llegar un correo. Y es bueno que ese correo sea el que ustedes están utilizando. El nombre también es el ideal, que sea el completo y el correcto, porque al final la certificación, cuando emitan la constancia del certificado, ese va a ser su nombre. Entonces, si ustedes pueden aquí, no sé, Pedro y el lobo, pues así va a salir, ¿no? Digo, se puede corregir, pero mejor evitemos temas así. Coloquemos el nombre, porque además también cuando nosotros dejemos comentarios en la plataforma, pues ese nombre será público. Entonces, hay que tratar de ser lo más transparentes posibles con el resto de la comunidad. Este, y tener, pues, algunas buenas prácticas en la comunicación e interacción con los demás compañeros, ¿no? Entonces, van a por favor a completar este formulario. Nos pide un correo electrónico, nos pide, este, el, perdón, el nombre de usuario y el correo electrónico. Yo mi nombre de usuario lo dejé con el mismo correo para no tener como muchos datos otra vez de registrarme y acordarme los accesos. Entonces, es algo muy, 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 muy simple, ¿no? Escoger una contraseña, confirmar la contraseña, que esta primera parte de los detalles de la cuenta es más bien para poder acceder después al sistema, ¿no? Y la segunda columna de los detalles del perfil tiene que ver ya con algo más personal, que es el nombre, mi nombre, la institución, la afiliación a la cual yo pertenezco, el país y ya el campo de Twitter es opcional, ¿no? Pero los otros tres por lo menos sí hay que completarlos. Y hay que dar clic en ese botón que dice completar el registro. Bien, voy a dar un par de minutitos en lo que terminan de registrarse y me indican, por favor, en un ratito en un chat, por favor, en un minutito, cuando ya todos hayan entrado. Sí. ¿No se escucha? Hola. Hola. Este, la última, el último casillero, abajo de país, no entiendo a qué se refiere. Es que se me traduce automático, traduce bien. Ah, claro, ok. El último, abajo de país, es el de Twitter, creo. Es un campo de... Dice Gorgeo, no sé qué será. A Twitter. Ajá, es este, está nombre, organización, país. El último, ajá. Y el cuarto es, es un, sí, es mi usuario de Twitter. Es decir, yo tengo una cuenta en Twitter, aquí la puedo colocar para que cuando alguien haga una mención o me quiera notificar algo en este PKP School, lo haga con, 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 como lo hacemos en Twitter, ¿no? Con un, este, con un arroba y me, y mi usuario. Es para etiquetar a alguien. Pero es, es el Twitter, es la cuenta de Twitter. Gracias. Sí. Bien. Los demás ya, ¿verdad? Este, Paulina, Isabel. Bien, Paulina, gracias. Gracias, Isabel. Perfecto. Bueno, entonces, a partir de este momento, ya todos tenemos una cuenta en PKP School. Seguramente les llegará el correo con la confirmación también del registro en la plataforma. Guarden esos datos para, por si, para la siguiente sesión. Normalmente las primeras sesiones se nos olvida cuál es, ¿no? Este, entonces, guárdenlos para que puedan acceder a la, a la siguiente. Bien, gracias, Alejandro. Jenny también, muchas, muchas gracias. Bien. Bueno, vamos a empezar. Entonces, ya estamos otra vez en, en, en el sitio de PKP School, ¿cierto? Y en la parte superior derecha, ahora vemos, este, nuestro nombre y un avatar. ¿No? Este, un muñequito que nos puso por defecto. Sería, sería ideal que ustedes al ratito o mañana puedan personalizar la cuenta con una fotografía. Porque cuando nosotros vamos dejando comentarios o vamos registrando ciertas actividades en este sitio, pues ahí se va viendo quién es la persona que va interactuando, ¿no? Entonces, eh, les repito, es únicamente para tener una comunicación más transparente con el resto de los usuarios. Bien, ya nos registramos. Eh, hay que completar el perfil más al ratito. Y ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la opción de cursos. De cursos. Entonces, aquí en el menú superior. Y vamos a dar clic en la opción 1, 2, 3 y 4. Flujo de trabajo editorial en OJS3. Le damos clic. Y este es el curso que vamos a llevar durante estas semanas, ¿sí? Eh, actualmente todos deberíamos tener, eh, 0% completado, ¿sí? Conforme vayamos avanzando en los diferentes módulos, esa barra de porcentaje va creciendo, va aumentando. Y obviamente tendremos que llegar a un 100%. Bueno, eh, esta es la introducción, digamos, del curso, el índice del curso. Y quiero mostrarles rápidamente, eh, del lado derecho, aquí donde dice vínculos del curso, podemos encontrar un poquito de más información. Lo que quiero ahorita, este, mostrarles y explicarles un poquito es el tema del costo del curso y certificación. No tanto por el dinero, sino por lo que nos piden para certificarnos al final del curso. Bien, eh, lo que nos pide, eh, PKP como evidencia para certificarnos al final es, uno, registraros en el sitio, que ya lo hicimos ahorita. Completar los videos, lecturas y actividades de cada uno de los módulos. Eso lo iremos haciendo módulo tras módulo. El tercer punto es importante. Debemos dejar como mínimo 10 comentarios en todo, eh, en todo el curso. ¿Sí? Puede ser que, eh, 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 este, este curso me parece que tiene como 10 o 12 módulos. Eh, como mínimo deberíamos dejar un comentario mínimo en cada uno de los módulos. Con esto cumplimos el tercer punto de dejar 10 comentarios. ¿Por qué nos piden dejar comentarios? Eh, los comentarios son para ayudar a otras personas. Para que otras personas nos ayuden a nosotros también. Podemos dejar alguna duda y alguien nos puede responder. Pero, además, le ayuda mucho a PKP conocer nuestro punto de vista de cómo nos fue en cada módulo. Porque ese es un feedback, una retroalimentación para ellos. Y poder mejorar el OJS en las versiones futuras. Entonces, ellos aprovechan esta parte de, 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 a ver, yo recibo comentarios de todo tipo y de todos. Porque estos comentarios es lo que la gente realmente necesita en el funcionamiento del OJS. Entonces, estos comentarios se van después al área técnica, a la comunidad de desarrollo. Y es así como el OJS va mejorando, ¿no? Entonces, sí es importante que todos nosotros dejemos un comentario mínimo en cada módulo. Primero, para cumplir el requerimiento y en segundo, para poder ayudar al proyecto de PKP en mejorar el producto. Bien. Al final del curso, el último módulo dice evaluación del curso. Lo veremos al final. La evaluación no es un examen, no es una conferencia con PKP. Es un comentario general. Es la experiencia que ustedes tuvieron durante todo el curso. Entonces, al final van a ser como mínimo 11 comentarios, ¿no? Los 10 del punto 3 más el final. Completando lo anterior, los comentarios, el comentario final y hacer las prácticas de cada módulo. PKP al final, cuando nosotros solicitemos la certificación, lo que va a hacer el equipo de PKP es entrar a la revista de cada uno de ustedes y evaluar. ¿Hizo todas las actividades? Sí. Bien. ¿Dejó los 10 comentarios? Sí. Bien. O más, ¿no? No necesariamente 10, pueden ser más. ¿Dejó el comentario final en la evaluación? Sí. Bien. Emiten el certificado, ¿sí? Entonces, no es ponernos a estudiar un día antes o dos días antes. Es poco a poco, es progresivo y hay que ir avanzando conforme vayamos todos a la par para no atrasarnos, ¿no? Bien. ¿Qué parte, Jenny, quisieras que repitiéramos? Perdón, acabo de ver tu mensaje. Quisiera solamente dónde está esto que yo explicaba. Yo estaba registrándome y yo expliqué dónde está esta parte. Sí, lo que yo entré, estoy en la página inicial, ya inicié sesión con mi cuenta que acabo de crear. Ya, de hecho, se ve mi sesión en la parte superior derecha. Y ahora en el menú de cursos, me fui a la cuarta opción que dice flujo de trabajo editorial en OJS3. Le doy clic y me muestra la introducción del curso. Allá. En esta pantalla, del lado derecho, di clic donde dice costo del curso y certificación. Y aquí es donde estamos viendo los requerimientos para poder certificarnos. Bien, gracias. Bien, perfecto. Sí, por nada. Bien, bueno, entonces, estos son los objetivos que debemos nosotros completar durante estas sesiones. Si tienen alguna duda en alguna sesión, díganme y lo vamos resolviendo. Bueno, vamos a regresar al temario, al índice del curso. Nos vamos nuevamente al menú superior, a la cuarta opción que dice flujo de trabajo editorial en OJS3. Bien, ya estamos aquí. Es la bienvenida, nos están dando la bienvenida al curso. Nos están pidiendo nuevamente, bueno, poner atención a estos objetivos. Y lo que nos dice es que al final del curso adquiriremos algunas... Ay, se me fue la palabra. Bueno, vamos a tener conocimientos sobre las funciones básicas, al menos sobre el editor, el revisor, el autor cuando hace un nuevo envío y toda la gente que se involucra en el flujo editorial. Bien, bueno, algo importante que nos dice aquí es que según nuestra experiencia en el OJS, dos o tres, no importa, aquí realmente ya es un poco sobre la experiencia del OJS, puede ser que lleguemos a necesitar trabajar primero el curso previo, que es el de configuración de la revista. Con lo que nosotros vamos a ver, vamos a centrarnos principalmente en el flujo editorial, pero sí seguramente tendremos que regresarnos un poquito a alguna configuración en particular de la plataforma. Eso lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. Bien, ok. Y bueno, pues ya está el contenido del curso, que son ocho, diez módulos. Y el final, el onceavo, digamos que es la evaluación del curso, aquí es donde va el último comentario, el global, ¿no? Entonces al final son diez módulos que necesitamos dividir en estas sesiones. Bien, vamos a iniciar todos. Si ya todos estamos aquí, vamos a dar clic donde dice introducción al curso, al módulo uno, por favor. Y nos debe enviar ahora a la página de introducción del curso, módulo uno. Todos estamos aquí. Esto que estoy haciendo ahorita es como muy, muy marcado, muy este... Damos clic aquí, en la cuarta opción. Conforme usted se vaya familiarizando con estos contenidos, ya iremos soltándolos un poco más, ¿no? Entonces iremos un poco más rápido. Ahorita todavía es muy pausado, muy tranquilo, para que nos vayamos familiarizando con la plataforma. Bien. Pedro. Sí. A la hora de intentar accesar al módulo, me dice que you don't currently have access to this content. Quizás no hayas, este... Ya iniciaste. Puedes cerrar tu sesión y volver a iniciar. Ok. A ver si hay algo raro por ahí. Y verificar también si es el curso de flujo de trabajo editorial en OJS3. Perdón, a mí lo que me pasó fue lo mismo, pero le pones como en tomar este curso, algo así. Creo que es una opción azulita y ya automáticamente, porque dice como price free. Entonces nada más le pones como tomar este curso, como que no está activado para ese correo. Gracias, ya entré. Ajá, entonces seguramente lo que... Ah, ok. Bueno, si a alguien más le pasó, creo que es un previo. Es este. Sí. El de not enrolled free y el take this course. Sí, le pones take this course. Ajá. Exacto. Habría que tomar este take this course para entrar ya al curso. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Este, entonces, bueno, entramos al, 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 al módulo 1. Todos estamos aquí, ¿verdad? En el módulo 1. Perfecto. Cristo. Gracias, este, Alejandro y Isabel. Bueno, cada módulo inicia igual. Todos los módulos inician de la misma forma. Con el objetivo, el video, la actividad que tenemos que hacer, digamos que esta es la importante, bueno, estas dos, todas son importantes, pero esta actividad es la que va a dejar evidencia en el OJS que tenemos. La discusión no es que, no es más que dejar el comentario en esta página. Entonces, debemos seguir esa, esa secuencia, ver el objetivo, comprender el objetivo de este módulo, ver el video. A veces nos ponen algunos vínculos además del video, que son como lecturas complementarias. Son lecturas muy sencillas. De hecho, nos hacen referencia a la documentación de, de, de PKP, del OJS. Son lecturas realmente muy rápidas. En su mayoría está en inglés. Este. Al final, bueno, a ver si durante la sesión les comparto la documentación que está en español, para poderlo hacer más fácil, ¿no? Bueno, ya que vimos el video, ya que entendimos el objetivo del módulo, nos piden hacer una actividad. Esta actividad hay que desarrollarla de acuerdo al ejemplo que ellos hacen aquí. Normalmente, casi todo el curso, este video es la actividad que hay que hacer, que es replicar en nuestro OJS. Aquí la intención no es replicarlo o hacer lo que ellos van haciendo y tener un video de una parte y ir haciendo, sino comprender realmente lo que se está haciendo, ubicarlo rápidamente donde está, o al menos irnos aprendiendo esa ruta de poder llegar a esa parte. Entonces, como editores, como editores, como editores, como editores, como editores, el cargo que ustedes tengan, pues serán ya ustedes los responsables de entender toda esta parte, ¿no? Entonces, no veremos los videos en las sesiones para no perder tanto tiempo. Sí les voy a pedir que en sus ratos ya después de las sesiones y durante una semana, porque al final van a tener una semana, ustedes puedan leer este video. Ver este video, leer las lecturas para comprender más el concepto que se quiere abordar en cada uno de los módulos. Luego nos dice, bueno, si tienes algo, alguna duda sobre el curso, si quieres comentar algo, pues hazlo, ¿no? Comenta para que todos sepamos qué te pareció este módulo. Y si tienes alguna duda, seguramente los que vienen atrás de nosotros o alguien que esté tomando el mismo curso, nos pueda ayudar. ¿Cómo generamos este comentario? En la parte final se van a ver los comentarios más recientes y hacia abajo los más viejitos. Entonces, vamos a ver aquí una lista de comentarios. Y aquí podemos ver la caja de texto para escribir nuestro comentario a este módulo. Este sería nuestro primer comentario de los 10 que nos están pidiendo. Entonces, si se dan cuenta, en la misma pantalla vemos todo prácticamente. El video, las lecturas, podemos dejar el comentario. La actividad sí tendríamos que hacerlo en un OJS aparte, pero esta es nuestra hoja de trabajo, digamos, ¿no? Bueno, cuando terminemos esta actividad, el video, cuando terminemos de dejar nuestro comentario, debemos marcar con este botón verde, debemos marcar este botón como completado. El módulo quedará cerrado, completado y nos avanzará de forma automática al módulo 2. ¿Qué pasa si se me olvida marcar como completado y me voy al 2? Pueden regresar y marcarlo después, ¿sí? No es algo que ya avancé y ya no puedo regresar. Lo pueden hacer. Solo tratemos de llevar esa secuencia para tener un orden, ¿no? Entonces, nada más recordar, marcar este de completado. Bien, entonces vamos a arrancar con este primer módulo. Si todos estamos aquí, lo que nos dice este primer módulo únicamente y este video, es que es el panorama general de lo que podremos nosotros consultar. Lo que les acabo de platicar en este momento, y lo está explicando aquí el autor, ¿no? El PKP nos dice que debemos entrar al curso, tomarlo, completarlo, dejar el comentario, que vamos a adquirir las habilidades, esa era la palabra que se fue hace rarito, las habilidades sobre los diferentes roles del proceso editorial. Nos da un resumen muy general de cómo está conformado el OJS3. La verdad es que esta es una introducción muy sencilla, que la podrán ustedes ver más adelante, ¿no? Entonces, como actividad ahorita, ya la tomamos, de hecho es lo que les acabo de repetir. Lo que les voy a pedir ahorita es que todos ustedes, todos nosotros, dejemos nuestro primer comentario aquí. Entonces, vamos a tomarnos un par de minutos, un minutito, dos minutos. Pueden dejar el comentario sobre lo que esperan, pueden dejar el comentario de quién son, de qué país se están conectando, qué cargo tienen, de qué institución, de qué revista, y qué es lo que esperan del curso, ¿sí? Este es como nuestro primer comentario y es de presentación hacia todos. Si ustedes pueden ver los comentarios más recientes, tratan de lo mismo, ¿no? Soy Pedro López, trabajo en ESIRE, en la parte de cursos, ¿no? De OJS y espero poder adquirir más conocimientos sobre este curso, ¿no? Eso es suficiente, es la introducción y es nuestro primer comentario. Entonces, ya por ejemplo aquí, Humberto, ¿no? Ya dejó aquí un comentario, Georgina Antier, y así, varios, ¿no? Son poquitos todavía los que están ahorita tomando el curso. Entonces, vamos a tomarnos todos, por favor, un par de minutos para dejar nuestro primer comentario en este módulo. Bueno, pues, vamos a ver. No tiene que ser como toda una reseña biográfica, pero sí por lo menos una introducción, que sepan de dónde estamos porque nos iremos conociendo. Es como cuando en las escuelas, a ver, preséntate. Tengo 25 años, aunque se me note un poco más, pero es una forma de presentarnos con los demás. Al final dejamos el comentario, enviamos el comentario, submit comment. La página va a recargar la página y veré mi comentario al inicio. Porque fue el más reciente. Ahorita conforme ustedes vayan registrando el suyo, se irá posicionando más, más, más y más y más. Entonces, esta es la primera, este, el primer ejercicio. Veo que Alberto en este momento ya nos dejó su comentario y yo. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos más para los demás. Aprovecho para preguntar que hay una persona en la sesión que dice invitado. No sé si nos pueda, se pueda presentar quién, quién, quién es ese invitado o si pueda cambiar su nombre, por favor. Es que nos pasó algo bien raro, una sesión en esta semana y se infiltraron a las sesiones de un webinar que estábamos conectados y se hizo un desastre. Entonces, nos quisiéramos evitar eso. Sí les pediríamos que puedan colocar su nombre o presentarse, por favor, antes de tomar otras medidas. Entonces, no sé, invitado, si nos puedas decir quién eres, de dónde nos escribes y de dónde te conectas, por favor. Hola, Pedro. ¿Sabes que yo estuve en esa sesión? Fue terrible. Estuve hasta ahora impactado. Ah, sí. Híjole, Jenny. Esta sesión de El Sevier. Exacto, la de Unam de El Sevier. Híjole, sí fue terrible. Por eso, los compañeros que nos conocen en esta sesión, si se dieron cuenta, cambiamos a otra plataforma de stream y de videoconferencia porque, no, dejamos el Zoom ya por la paz, ¿no? Entonces, nos inquieta un poco esa parte. No recibo respuesta del usuario invitado. Ah, bueno, bueno. Sí. Ah, hola, Pedro. Soy Astrid. Ah, Astrid. Perdón. Sí, fíjate que sí entré y sí, algo curioso que pasó, entré, di mi nombre y todo, pero ahorita estoy desde el celular y no me permite cambiar el nombre. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que hice invitado, no sé por qué. Ah, ok. Porque sí me pidió un poco de iniciar sesión. Ok, perfecto. Gracias, Astrid. Te salvaste de que te echara de la sala. Bueno. Astrid es una compañera de Cire. Seguramente también la irán conociendo más adelante. Vamos a iniciar unos cursos como los que llevamos los jueves. Recordarán que cerramos el primer ciclo ayer, ayer precisamente, pero vamos a iniciar un segundo ciclo y Astrid precisamente nos va a apoyar en algunas sesiones. Entonces, bueno, pues ya le irán conociendo en esas sesiones de los jueves. Perfecto. Gracias, Astrid. Sí, de nada, hola. Este, bueno, pues este, bueno, ese era el tema, perdón, de repente ya la paranoia de no reconocer a alguien y quererlo sacar de la sesión. Pero sí, es precisamente por el tema que pasó en la semana con ese de El Sevir. Bien, acabo de recargar la página. Ya Alejandro vio su comentario. Paulina, Isabel, Jenny. Me parece que ahora sí ya estamos todos. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5, creo que nos falta alguien por ahí, ¿no? Alfredo, creo que nos falta Alfredo por ahí. Bueno, en un momento nos alcanza. Perfecto, pues muy bien. Este, hemos avanzado en nuestro curso. Ya vimos la actividad. Bueno, fue lo que les platiqué. Entendimos el objetivo, que ahorita fue únicamente entender el objetivo, cómo seguir el curso, lo que vamos a encontrar, las habilidades que vamos a adquirir. Dejamos el comentario. Este, de hecho lo hicimos un poco al inicio de la sesión, ¿no? Cuando nos presentamos. Ahora vamos a dar clic en este botón verde. Está debajo de discusión y antes del último comentario. Vamos a dar clic donde dice Mark Complete. Damos clic. El módulo 1 se completa y nos manda al 2 en automático. Si todo lo hicimos bien, estaremos en el módulo 2 y del lado derecho podremos ver la barra de progreso. Tenemos ahora un 9% de completado, una tarea de 11. Vamos bastante bien, creo, en esta primera sesión. Ya del lado derecho, también en la tabla de contenidos, nos marca el módulo 1 como una palomita, un check. Y ahora estamos en el módulo 2. Bien, ¿alguna duda de cómo es la dinámica de ir módulo tras módulo? El objetivo de los comentarios, algo que ustedes quieren agregar? Si no, para que avancemos al siguiente módulo. Bien, perfecto, todo bien, excelente. Bueno, pues, muchas gracias. Vamos a avanzar entonces al módulo 2 y el módulo 2 es sobre las generalidades del flujo editorial. El objetivo nos indica que proporciona una descripción general del flujo de trabajo en OJS3 y nos va preparando, nos va haciendo una introducción para los siguientes módulos. Bien, igual podemos ver el video. Los videos suelen ser muy cortos, suelen ser de 2 minutos, 4 minutos. Hay uno más extenso, no recuerdo en qué módulo. De los primeros, creo que es el módulo 3 o el módulo 4 por ahí, que sí son cerca de 12 minutos. Digo, no es mucho, pero así como para verlo en la sesión, pues no, tampoco nos ayudaría. Traten de ver todos los videos, tómense un ratito de descanso ahí con su bebida de preferencia, un café o algo. Y véanse el video, tiene algunos subtítulos, algunos videos están en español, otros en inglés, está un poco variado. Pero los videos suelen ser cortos, no son sesiones o webinars o grandes videos. Son muy cortos, pero sí nos ayudan a entender lo que vamos a hacer en la actividad más abajo. Entonces, digamos que esta es nuestra guía principal. Los videos, en todos los módulos hay un video para después completar entonces nuestra actividad en el OJS. Bien, este video habla sobre un poquito la parte, la parte interna. Entonces, la actividad nos dice, si nosotros ya trabajamos en el curso anterior, tendremos una revista donde poder trabajar, una revista de ejemplo. Algunos de ustedes ya tienen esa revista de ejemplo, otros no, porque hoy iniciaron el registro. Entonces, yo voy a solicitar al equipo de PKP directamente que nos apoyen en habilitar las revistas de ustedes que todavía no tienen ese OJS, para que en la siguiente sesión ya podamos trabajar cada quien en su revista, ¿no? Ahorita no es todavía muy importante porque es la introducción y nos estamos familiarizando, pero ya a partir de la siguiente curso, de la siguiente sesión, ya cada uno de ustedes tiene que hacer su propia actividad en su revista. Bien. Bueno, y nos dice, ¿no? Debemos usar esta revista para este curso, es nuestra revista de ejemplo. Todo lo que ustedes suban ahí, procuren que no sea nada, pues nada que estén utilizando día a día. Puede ser algún archivo por ahí de prueba, algo que podamos utilizar y que con toda confianza en algún momento podamos borrar, ¿no? Recuerden que son sitios de prueba. Bien. Ahora, les voy a mostrar ahora el OJS que ellos nos dan. Ellos nos dan un OJS 3 de prueba. De hecho, el dominio que ustedes pueden ver aquí está relacionado directamente con PKP School. No es una revista nuestra ni nada. Es una revista que ellos nos van a dar cuando lo solicitemos, ¿no? Será el día de hoy. Bueno, en este caso, mi revista ya tiene algunas configuraciones porque son parte del curso anterior, que tiene que ver con la configuración de la revista y cosas así. Nada grave todavía. Lo que sí les voy a mostrar ahorita, y de hecho lo que nos pide ahorita la segunda actividad, es que nos familiaricemos con la interfaz del OJS a nivel editor, a nivel flujo editorial. Bien, entonces, lo que les voy a platicar ahorita es lo del video, pero un poco más extenso. Esta es la interfaz del OJS 3. Ya algunos de ustedes lo vieron con sus propias revistas, otros lo han visto en videos, y otros quizá vienen del 2 y todavía no lo conocen, ¿no? Esta es la hoja de trabajo interna del editor. Lo que puede ver también un autor, un revisor, el diseño es el mismo. Simplemente las opciones de los menús son diferentes. Yo ahorita tengo un rol de gestor de revista, por lo tanto puedo ver casi todo, ¿no? A excepción de la parte administrativa, que no lo veo porque no soy administrador, el administrador lo tiene el PKP. Pero de ahí en fuera, todo, todo, todo es lo que ve el gestor de revista. Bien. Según el rol, es lo que iremos viendo en los diferentes menús. Ahora, ¿qué necesitamos hacer, digamos, como los primeros pasos? Es conocer un poquito cada pestaña. Cada vez que entramos al OJS, siempre, siempre, invariablemente, nos manda a esta primera opción que dice envíos. Siempre. No nos manda a otra parte que no sea envíos. ¿Qué podemos ver aquí? Vemos cuatro secciones de cuatro pestañas. Mi lista significa todos los trabajos que yo tengo asignados. Si soy un autor, aquí está mi trabajo, ¿no? Mis colaboraciones que estoy mandando a la revista. Si soy un editor, aquí tengo los trabajos que yo tengo asignados para la revisión. Si soy un revisor, aquí tengo los trabajos que me asignaron para emitir un dictamen. Entonces, mi lista, digamos, son todas mis actividades, mis tareas que tengo pendientes, que se están trabajando en alguna fase, en alguna parte del proceso editorial, se encuentra aquí en mi lista. Ahorita, como estamos iniciando, no hay realmente nada. Envíos sin asignar. Esto lo ve el editor, únicamente el editor, y son todos los nuevos envíos que llegan a la revista. No los ha visto nadie, no se han asignado a nadie. Son nuevos envíos y caen en esta parte. Este es, aquí podemos, o aquí el editor, digamos, empieza todo el tema de la revisión, de la cancelación también, la aceptación. Todo cae aquí, porque aquí llegan todos los nuevos. Obviamente, recibimos un correo electrónico, como lo pasaba en el OJS2. Debemos recibir un correo electrónico en donde se nos notifique que llegó un nuevo manuscrito a la revista. Si no recibimos las notificaciones, puede ser que el servicio del correo no esté funcionando. Es un tema aparte, pero sí debemos recibir un correo electrónico. Bien, ¿qué hay en todo lo activo? Todo lo activo son todos los artículos que se encuentran en alguna fase del proceso editorial, pero no nada más míos, sino de todos. Aquí, recuerden, están mis trabajos únicamente y aquí está el todo. Aquí están en revisión, en edición, están publicados, están incompletos, están todos los trabajos que están vivos de alguna forma en los diferentes procesos de la fase editorial, de flujo de trabajo. Y por último, archivos, están todos los publicados, todos los que ya son parte del histórico y todos los que fueron rechazados. Es el, tiene esos dos, esos dos tipos de documentos o de trabajos, los publicados y los que fueron rechazados. Entonces, eso es lo que veremos en cada una de las listas. Y si nos damos cuenta, en todas ellas tenemos algo en común. Sí. Disculpa, o sea, que yo pensé que en todo activo estaban los publicados. Los publicados están en archivos. Ajá, exacto. Porque cuando yo voy a un archivo publicado a querer hacer algún cambio, voy por números, me voy a números publicados y ahí encuentro si quiero hacer algún cambio o algún en lo publicado. Pero, pero no sabía que en lo publicado se va a archivos. Ajá, el archivo, aquí la traducción, el tema de la traducción, creo que también, es otro punto, ¿no? El tema de la traducción en OJS 2 o 3, bien se sabe que no es del todo precisa y a veces no es la correcta la traducción. Ajá, el archivo pudiera decirnos que son los rechazados los que no se publicaron y que se han rechazado, que están, pues sí, archivados, ¿no? De alguna forma. Pero no, en el 2 y en el 3, de hecho, la función es la misma. De un OJS 2 y un OJS 3, si se van a la opción archivos, van a encontrar tanto los publicados, sin ningún orden de números y a qué número pertenecen. Simplemente es toda la lista de los 300 o 400 artículos, trabajos que tienen publicados, pero también están ahí los 50, 80 o 100 que fueron rechazados. Entonces, en archivos está el conglomerado de publicados y rechazados. Normalmente solemos irnos a números, números anteriores, para modificar un metadato. También es válido. Aquí creo que es más rápido, porque aquí me encuentra todo. Si yo en archivos quiero modificar un metadato de un artículo publicado hace 5 años, no tengo que irme a número, al número de hace 5 años, luego el artículo, luego metadato. Busco el texto del título, me dice que está publicado y ahí puedo acceder directamente ya a los metadatos, ¿no? Entonces, aquí se encuentran los dos tipos de documentos. Bien, les comentaba que en común, cada pestaña tenemos un buscador. Cuando tenemos pocos trabajos, pues es muy fácil. A lo mejor tenemos 5 y es muy rápido detectar. Pero cuando ya estemos ocupando el OJS, después de un tiempo, un lapso grande, un año, dos años, tres años, no sé, pues ya se hace muy difícil la búsqueda visual rápida. Entonces, necesitamos o más bien tenemos este buscador y conforme vayamos capturando un título, un autor, de los 200, por ejemplo, se me van reduciendo. Conforme voy yo tecleando más información, las coincidencias se van reduciendo hasta encontrar lo que estoy buscando. Ese es el buscador general y aplica para cualquiera de las cuatro pestañas. Déjenme, les comparto otro OJS. Este es de Siri, el que trabajamos para hacer pruebas y cosas raras, pero tiene dos o tres articulitos por ahí que les quiero mostrar. Nada más cómo funciona el tema del buscador. Entonces, a ver si está aquí. Hijo, es que tiene poco. Bueno, tiene pocos. Déjame ver, creo que el otro, la otra revista. Creo que en la otra revista también tengo más. Es que hay dos revistas de prueba. ¿Cuál era la otra? Era el 2003. Disculpa, otro comentario que quería hacerte. Sí, sí, sí. En el OJS 2 siempre te llega, o sea, bueno, siempre llega a través del OJS el artículo y llegas a la sigla de un número. Entonces, en el OJS 2 era muy visible ese número. Pero en el 3 no. En el 3, una vez que entras al artículo, ya no sé dónde está el número. Entonces, a veces yo sí uso mucho, me he cogido mucho por el número de artículos porque, digamos, porque nosotros, bueno, yo tengo una práctica nuestra, es que descargamos todo lo que llega a un Excel. Estamos llegando, llenando todos los datos de los artículos que llegan en un Excel. Y entonces, el número, la evaluación la mando por número de artículo, el número de artículo es el que va en el DOI, o sea, el DOI nuestro tiene al final el número de artículo que da el OJS. Y, bueno, es importante para mí guiarme el número del artículo. Pero cuando ya entro al artículo, ahí justo, y entro al artículo, ya no sé dónde está el número. Entonces, no sé si, bueno, nos puedes ayudar, por ejemplo, ahí, ¿dónde está el número del artículo? Ya no lo encuentro. Entonces, bueno, eso. Sí, no, no, no es, no es que no se encuentre, hay, dentro de los cambios que hicieron en la versión, omitieron el ID del artículo que sirve a todos para hacer un seguimiento muy fácil, ¿no? Muy, muy, muy directo, muy rápido, incluso. Este, no han incluido, al menos en estas últimas versiones del OJS 3.1, no lo han incluido. O sea, dejaron, quitaron el ID que antes veíamos muy fácilmente en un OJS 2. Híjole, no, ¿se puede corregir? Sí se puede. Habría que modificar el código, el funcionamiento para colocar aquí el número. Pero, algo más fácil que yo pueda decirles, de momento no, no sé si esto les puede ayudar. Esto un poco, no es la mejor práctica, de hecho, es como algo un poco medio sucio trabajarlo. Pero, en la barra de navegación, está el ID del artículo. Digo, yo sé que no puede resultar, no les puede ayudar mucho a ustedes y no es la solución. Pero, sí nos ayuda a nosotros, a veces, esos numeritos que vemos en la barra de navegación. Por ejemplo, este artículo, aquí sí puedo ver que es el 6. Pero, si yo entro... O sea, en todo activo se ve, pero ya cuando entra, no ve. Sí, aquí ya no se ve. De momento, no. El OJS 3 no lo tiene. No, no, al menos en estas versiones del 3.1, no, no lo manejan. Yo no sé si en la versión 3.2, que todavía siguen trabajando y corrigiendo, lo pueden agregar o lo han agregado. La versión del 3.2 todavía no lo navego totalmente, pero ese número no lo han incorporado aquí, que venía acompañado del título. Entonces, ahorita, a nosotros, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando temas de actualización de metadatos o de DOIS o, no sé, algo como muy puntual y que, de repente, nosotros cuando damos la asesoría o el soporte a las revistas y desconocemos los materiales porque, de repente, nos dicen, es el artículo de Pérez. ¡Guau! Pero en México hay un montón de Pérez, ¿no? Pérez, ¿qué? Pérez Hernández. ¡Uy! Pues salió igual, ¿no? Entonces, le pedimos, ¿cuál es? Ah, pues cuando llegué a la notificación o cuando era un OJS2, era el IDE 2240. A nosotros nos sirve ese número para detectar aquí en la barra de navegación que no es el IDE 6, que es el 2240, ¿no? Es la única forma en este momento que nosotros, como técnicos, podemos ayudarnos con esos IDs, esos números que ahora no existen. No es fácil para un editor, para un autor, un editor mucho menos, ¿no? Ellos no se van a poner a investigar estos números en la barra de navegación. Pero a ustedes como editores, creo que el saber que ese IDE que traían del DOS o que llegó por correo o que de alguna forma ustedes tienen una relación de los IDs, pueden saber que ese IDE siempre va en la barra de navegación, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Quizá les pueda ayudar este, pues no es un gran tip, pero sí sirve en algún momento cuando ya tienen un poco más de práctica sobre el uso del OJS. Ese IDE que ustedes ven en la barra de navegación es el mismo que el OJS le asigna cuando llega a la revista. Esperemos que en las versiones siguientes o futuras, esa parte se pueda solucionar o volver a adaptar, porque sí es muy importante. Y lo hemos sabido por muchas revistas. ¿Dónde está ese número que me sirve mucho? De momento no lo tiene, no está contemplado en el 3. Bien, bueno, este, perfecto. Gracias, Jenny. Bueno, entonces, estábamos viendo el tema de esta primera lista. Les quise mostrar otro OJS porque les quería mostrar aquí el tema del buscador, ¿no? Por ejemplo, aquí en archivos, es lo que les decía, estos archivos no están eliminados o no están archivados, se encuentran publicados y estos pertenecen al número que tengo aquí. Entonces, también en archivos puedo ver los que están publicados, ¿no? Ahora, aquí los títulos son el mismo. Si yo pongo PKP, pues como que no me hace gran cosa, parece que no hace ninguna búsqueda. Sí la hizo porque los títulos tienen el mismo, pero si yo voy colocando algo más descriptivo, por ejemplo, usuario, ya vieron que conforme fui escribiendo, me quitó los resultados, los que no coinciden con mi búsqueda, y me dejó el que sí coincidió. En alguna parte del autor, los apellidos, o en alguna parte del título. Igual aquí en activado, ¿no? Todo lo que está activo. Estos, por ejemplo, no están ni publicados, ni están archivados. Este se encuentra en la fase de envío, y este está incompleto. Entonces, están vivos de alguna forma. Todavía no sabemos su destino. Están vivos. Entonces, en activos sí podemos ver todos los que se encuentren en alguna fase del proceso. El buscador es igual. Si yo pongo OJS, OJS, ahí, aquí. Ya se quedó ahí colgado el buscador. Bueno. El buscador funciona de la misma forma. Tenemos el área de filtros. Cuando le doy clic en filtro, me abre, o me visualiza, digamos, me muestra este panel que estaba oculto. Y puedo ver todos los que ya, todos los que en su tiempo ya se les venció el tiempo de revisión. Todos los que están incompletos. Al dar clic en incompleto, todos los que, toda la lista que tenía ya como activos, me dijo, ok, quieres ver únicamente incompletos. Este está incompleto. Si yo quito este filtro, me restaura otra vez la lista. ¿Qué sería incompleto? El incompleto es cuando un autor, yo hago un nuevo envío. Y subo el archivo original y ahí dejo mi trabajo. No completé el envío a la revista. Luego lo hago. Voy a pensar bien en los metadatos. Aquí el título no me cuadra. Mejor lo dejo aquí como un borrador. Entonces, el OJS dice, oye, alguien está haciendo un nuevo envío. Ya inició el proceso. Por lo tanto, el OJS le asigna el siguiente número consecutivo, el 7. Digamos que aparte el lugar. Puede ser que el autor nunca termine de enviar este artículo. Se va a quedar incompleto toda la vida. A menos que ustedes digan, oye, este quedó incompleto, ya está hace un año. Yo creo que el autor ya no lo retomó. Bueno, pues ya lo eliminamos, ¿no? Para que no nos esté haciendo aquí ruido. Pero el incompleto es porque un autor empezó el proceso de envío, pero no lo terminó. Por ejemplo, en este caso se quedó en el paso 1 y quedó como incompleto. A eso se refiere con incompleto. ¿Sí? Me ha pasado que, por ejemplo, una vez me pasó que me llegó un artículo en diciembre. Claro, lo completó en diciembre, pero la fecha era agosto. Y el número era un número muy anterior a los que estaban llegando en ese periodo. Entonces, bueno, dije, loco, tal vez es medio loco, pero ya veo que... No, pasó algo así seguramente. Sí, pasó seguramente algo, ¿no? Si yo dejo esto incompleto y después de seis meses en el siguiente curso que demos sigue aquí, me va a pasar lo mismo. Oye, la fecha dice que es de junio de 2020 y estamos en diciembre. ¿Por qué? Es porque hasta ese momento se hizo el envío, se inició el proceso en junio, aunque se envió hasta diciembre, ¿no? Ya estamos en los IDS de los 30, ya estamos en un artículo 30, 40. ¿Por qué llegó un 7? Porque el OJS apartó ese espacio y le asignó 7 cuando llegó a la revista. Hasta hoy, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de... Era muy común en el OJS2 que la revista pensaba que cuando veía los IDS decía, está el 10, el 11, el 12, no hay un 13, sigue el 14, el 15, el 16, no es que el OJS ya perdió la información, es que alguien nos sirve, no. El OJS simplemente guardó ese 13 para un determinado artículo que nunca se completó o algo pasó. No se pierde, simplemente hay que averiguar dónde está ese ID, ¿no? Y de hecho, ese ID, cuando de repente no conocemos ni el título ni el autor ni nada, de repente nos dicen, oye, Pedro, ¿qué pasó con el 13? ¿Puedes investigar? Claro. Lo que hacemos es precisamente lo que les decía hace unos minutos. Entro al OJS, entro como editor y aquí le doy 13 porque no tengo otra referencia, no tengo ni el apellido ni el tip, no tengo nada, simplemente me dicen, quiero saber dónde está el 13. Ok. Le doy click en el 13 y ya el OJS me dice, está en archivo, está incompleto, está en esta fase, ah, mira, pasó esto. Entonces, el conocer el ID y saber que el ID del artículo, también lo podemos conocer aquí en la barra de navegación, créanme que sí ayuda para encontrar cosas raras de repente, bueno, no raras, simplemente que desconocemos en ese momento en el OJS, ¿no? Pero bueno, ese es el incompleto. Regresando al tema de los filtros, tenemos también filtros por fase, quiero saber, quiero filtrar únicamente todos los que están en la fase de envío. Le doy click a envío, contempla el incompleto como un nuevo envío aun cuando no está terminado, ¿no? Si le doy click en revisión, me mostraría los que están en alguna parte de la revisión, en la ronda 1, ronda 2, ronda 3, perdón, en cualquier parte de la ronda de revisión. Los que están en la corrección de originales son los que se encuentran en la parte de edición, ¿sí? En la primera parte de la edición que es la corrección de originales. Si ya pasamos por la parte de edición y ya se encuentra la parte de producción en las galeras, podemos decir aquí, bueno, ahora quiero ver únicamente los que están en la parte de producción, ¿no? Para tener como una organización, ¿sí? Quito a los que no quiero trabajar ahorita, regreso, quiero ver el estatus de esto. Entonces, ya los filtros que trae el OJS3 vienen muy bien para conocer un poco el estatus. En el OJS2 nos traía una tabla de colores bien extraña porque luego ponía colores verdes como casi en la misma tonalidad en la misma paleta de colores y no se entendía muy bien. Aunque abajo en el OJS2 nos decía el verde clarito es para esto, pero el verde fuerte es para esto y cuál es verde, cuál es cuál, ¿no? Ahora eso, cambiaron ese código de colores y lo transformaron a esta parte de filtros, ¿sí? Quiero saber también todos los trabajos que pertenecen a artículos o todos los trabajos que pertenecen a guías. Estas secciones son las secciones de mi revista, son las notas de investigación, son las reseñas, las traducciones, el número especial, cada quien tendrá secciones diferentes. Estas secciones se ven en ajustes, revista, secciones de la revista. Tengo dos artículos y guías, por eso en mis filtros solamente aparecen dos. Si yo coloco aquí una tercera sección que se llame reseñas, ya tengo tres secciones. Si yo me voy a los envíos activo y filtros, ya tengo mi tercera sección que son reseñas, ¿no? Entonces, digamos de lo que son los filtros de vencido, incompleto o fases, todos vamos a ver lo mismo, todos, no importa el OJS. La parte de secciones ya no, esta ya puede variar de acuerdo a cada revista. Bien, entonces, este es como nuestro panel principal, aquí es donde vamos a llegar para empezar a trabajar, distribuir, asignar, rechazar, aceptar, ver, etcétera, que es la parte de envíos. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, adelante. Disculpa, ¿en filtros estarían solo los que están pendientes de publicar o todos los publicados y todos? O sea, los pendientes o sea, en filtros encontramos los que están pendientes de seguir el proceso editorial, tanto completos como incompletos, pero también los que, por ejemplo, en las secciones de la revista, los que ya están publicados por sección o solo los que no se han publicado todavía. Ajá, todos estos filtros, todos estos filtros aplican para todos los que están no publicados. o sea, quiero ver uno que esté en revisión y que, por ejemplo, no sé, voy a poner envío, ¿no? Son dos, ok, que pertenecen a guías, ya tengo una combinación de filtros, entonces, sí tengo en envíos, pero ninguno de los dos que yo tengo pertenecen a guías, tampoco pertenecen a reseñas, los dos pertenecen a artículos, ok, están en la fase de revisión, ¿cuántos? Ninguno, ninguno ha pasado a la siguiente fase, ¿no? Entonces, esta combinación de filtros es únicamente para aquellos que están antes de ser publicados, por ejemplo, si yo aplico filtros aquí, no, no, estos nunca aparecen, este aquí tiene sus propios filtros, ¿no? Todos los que están en la parte ya publicados, también puedo saber, a ver, ¿cuántos de estos tres pertenecen a guías? Los tres, ¿cuántos son artículos? Ninguno, ¿no? Entonces, los filtros dependen de la fase en la que se encuentre, aquí están todos los que están antes de ser publicados, y aquí están todos los que están publicados o archivados, y aquí sin asignar, son, ni están en ninguna fase de revisión, ni están publicados, son nuevos, acaban de llegar a la revista, ¿ok? Hay artículos, hay guías, muéstrame todos los que yo necesite saber, pero que todavía no se han sido asignados, son nuevos. Entonces, los filtros son los mismos, pero depende en qué fase se encuentren del proceso del flujo. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda por ahí, Alfredo, Alberto, invitado, Isabel, Paulina? No, Pedro, ninguna, gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, yo escribo el comentario de que, de hecho, lo voy a poner como observación que sería muy, mucho más, mucho más cómodo que en el formato cuando entras a un artículo independientemente del estado en el que esté, aparezca como formato el número asignado por el sistema al artículo, el autor principal y el título del artículo. Está claro que ya con Cayo, ya sabes que está ahí en la guía de navegación, pero es mucho más, sería, ayudaría muchísimo al editor y al revisor el saber que, incluso al autor, que es el libro que tiene asignado la plataforma al artículo, ¿no? Bueno, y la otra, sí, también, también lo voy a poner en comentario, que, a mí parece que el poner estas cuatro pestañas disponibles para todos los, las personas que ingresan a la plataforma de una revista, pues no es lo más natural, a mí parece que lo más lógico, te debe aparecer cuando entras a la revista, que son, ya que te hiciste un login, con el rol que tengas, te debe aparecer tú como persona qué roles tienes dentro de la revista, puede ser solamente autor, puede ser autor y revisor, puede ser autor, revisor y editor, asociado, en fin, y que dependiendo de, entonces, que apareciera en lugar de mi lista, no asignados, activos, etc., apareciera el rol, en qué rol te puedes meter, en cada rol que te aparezca las, las, los trabajos que están asociados para ti con este rol, yo creo que sería, esto me parece bastante más intuitivo que, por ejemplo, para alguien que es simplemente un autor, de qué le interesa saber todos los artículos, todos los que están los archivos, yo creo que no es, no es necesario, ¿no? Y incluso se confunde, a mí, digo, ya lo que llamo, pero, pero, pero si se confunde, dices, no, no, no me queda muy claro para qué, cuál es la intención de que, de eso, a todo este informe. Claro, sí, sí pasa, lo que pasa es que ahorita, repito, como tengo varios roles, me muestran un todo, pero si yo, por ejemplo, entro con un rol de autor, ¿no? Este, vean cómo va a cambiar la interfaz y las opciones, ¿no? Según el rol, entonces, entro como un autor y me quita todo. Ah, ok, te quita todo. Veo, veo, mi lista de mis trabajos y veo de mis trabajos de la revista, ¿cuáles me rechazó? Bueno, ahí, ok, perfecto, pero todo lo que debería pasar cuando tú entras, como, como, suponte que entras como, como editor en jefe de una revista y tienes, de hecho, todos los roles, que eres editor en jefe, eres editor asociado, eres revisor y eres autor. Ahí, en lugar de la, de, de, la, la, los menús que te aparecen de entrada, que te apareciera uno en donde tú decides con qué rol quieres navegar en, a partir de ese momento en la revista. Eso sería un poquito más natural, creo yo, Pedro. Sí, es un poquito como se trabajaba en el dos. Lo que pasa es que yo siempre me he dado de alta como editor en jefe, entonces tengo, veo todo. Sí, veo todo. Sí, exacto. Pero, pero, pero es justo eso, o sea, que si yo quisiera, aún siendo editor en jefe, quiero ver nada más lo que tengo de actividad como autor, pues que pudiera yo simplemente decir, ok, nada más me quiero ver como autor, qué es lo que tengo en la revista como autor. ¿Y me sigues? Sí, sí, sí. Ok. Sí, de hecho, yo eso sí, no voy a, 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 a dejar de, de fastidiarlos hasta que no lo hagan, porque creo que es, coincido con, con Jenny, fue quien lo dijo, es absolutamente imprescindible, es, es de gran utilidad, el que, cuando estás haciendo tu trabajo editorial, o, o de revisión, o lo que sea, el, el saber claramente que tienes disponible en la pantalla, cuál es el número asignado al artículo que estás trabajando, ¿no? Sí, eso sí, sin duda, es algo que, cuando salieron las primeras versiones, todavía hasta el día de hoy, después de cinco años, la, la revista es algo que, no podemos, necesitamos el IDE, o sea, es vital para, para un buen seguimiento, ¿no? Y revisando ahorita la documentación rápida, este, ponen algunas soluciones, pero son, muy técnicas, o sea, no, no, no es algo sencillo, pues, este, y si esos comentarios, precisamente es lo que ellos necesitan saber, en los comentarios de cada módulo, eh, ustedes que están de cerca con, con esa plataforma, qué necesitan para hacer todavía mejor la experiencia, ¿no? Entonces, ese sería un buen comentario, necesitamos de regreso el IDE, acompañado de cada, cada trabajo, ¿no? Ok, gracias. Sí, Alberto, a ti, y de hecho, sí, lo que comentabas hace ratito de los roles, era un poco el esquema del OJS2, si se acuerdan, en el, en el 2, cuando iniciábamos sesión, nos ponía cada rol, autor, eres gestor, eres revisor, eres patatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat algún post del PKP lo mencionan. No lo detecto ahorita rápido, pero, o en una charla, no sé, pero la justificación de ellos fue, quisimos hacer que el OJS3 fuera más dinámico, ¿no? Recibimos muchos mensajes que cuando una gente tenía mucho, una persona tenía muchos roles y quería regresar al anterior, tenía que, digamos, regresar al punto de entrada y volver a entrar a otro rol. Y luego otra vez regresar al punto y volver a entrar al rol. Entonces eso hacía que la gente o la descripción de esa actividad, la gente decía es que tengo que estar regresando y entrando, volviendo a regresar y entrar. Entonces ellos trataron de de modificar o solucionarlo, no sé cómo se puede llamar, es decir, bueno, ahora si tienes cuatro roles, te voy a mostrar todo lo que esos cuatro roles puede hacer en una sola pantalla. Ya no tienes que entrar a cada rol, sino te muestro las acciones permitidas según tu rol. Entonces, según conformamos cambiando de rol, las opciones de los menús, las pestañas, todo se va reduciendo, se va haciendo más grande, más pequeña. Este, sí sintiendo esa parte que dices, por ejemplo, para ustedes que son, bueno, las revistas son un grupo muy pequeño, son dos gentes a veces y son todólogos, pues ven un montón de cosas, ¿no? Este, y ese es como el, para algunas revistas es como un poco el chin, oye, ¿cómo? Me cambiaron toda la dinámica y la estrategia de cómo venía yo trabajando, ¿no? Ahora tengo que adaptarlo a menús, ¿por qué me sale tanto? Todo donde dice que soy editor, ya no lo dice. Ya no hay una parte donde nos diga, ahorita estás como editor, ahorita estás como autor. Lo único que conforme vamos adquiriendo es, según el rol, es el menú que yo veo. Este, lo vimos hace ratito, entramos como un autor y me dejó envíos, ¿no? Pero bueno, pues porque ya lo hemos trabajado mucho tiempo, pero, este, puede también funcionar, sería bueno también dejar ese comentario por ahí, este, una parte que nos pueda simplificar y no quiero ver todo. Ahorita, si me voy a dedicar a tareas de editor, ¿por qué estoy viendo cosas de gestión, de ajustes del sitio web, y gestión de usuarios? ¿No? Comparto tu, tu, tu idea del, no, no, es innecesario, ¿no? Tener algo ahorita que no lo voy a utilizar. Entonces, sería bueno también dejar el comentario en el, en el módulo, este, en este módulo 2, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguna otra duda, algún comentario? Sino para terminar este módulo 2 e ir, este, avanzando, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería mostrarles. Esa primera parte del panel de control, lo que iremos viendo conforme vayamos nosotros, este, avanzando. Algo importante también, antes que se me olvide, es que en todas las páginas donde ustedes entran del OJS, cualquier página tienen una pestaña de ayuda, ¿sí? Si ustedes le dan clic aquí, la ayuda les va a decir sobre archivos, ¿qué hay en archivos? En este apartado encontrará envíos que ya han sido publicados o rechazados. Cualquier envío que no continúe el flujo de trabajo editorial estará aquí, ¿no? Si yo me voy a mi lista y le doy clic en ayuda, ahora nos dice que hay en, en, en mi lista, ¿no? Esta pestaña le ofrece información acerca de los envíos relacionados de una manera, etcétera. Entonces, por donde ustedes se encuentren navegando, no importa, al dar clic en ayuda les va a mostrar una pequeña ayuda, digo, no es todo una guía, un tutorial, pero sí les puede dar una introducción de lo que es, en dónde están, el objetivo y para qué sirve, ¿no? Este, este creo que también es algo muy bueno, este, para, sobre todo, aquellos que, que están empezando y ven muchas pestañas, muchos menús, la ayuda en, en tiempo real, digamos, si lo podemos decir así, en este momento, este, viene muy bien, ¿sale? Bien, este, si no hay nada más, entonces nos regresamos, bueno, voy a regresar, porque ahorita, algunos de ustedes no tienen revista, no se preocupen, vamos a hacer la solicitud y en la siguiente sesión ya cada quien tendrá su, su revista. Ahorita nos estamos familiarizando. Bien, entonces, el módulo 2 nos decía, eh, es la descripción general del flujo de trabajo, aquí está el video con una, con una, el relato que ellos hacen, se queda de tarea para ustedes, la actividad era entrar a la revista, ver uno JS, ver cómo están las pestañas, qué hace cada una, los filtros, este, y ya, ¿no? Bien, ahora, no, nos preguntan, la discusión es, aquí necesitan completar el video, porque nos habla sobre el tema del proceso editorial, el proceso editorial, voy a tomar un archivo, uno de estos, ¿no? Cuando yo entro a un artículo, veo una interfaz muy parecida, con las cuatro pestañitas, que es el tema del envío, digamos que ahí va el documento original, ahí van los, este, cuando se hizo la fecha de, de, del envío, puedo ver, puedo generar discusiones, esta parte la iremos desglosando y desmenuzando más conforme vayamos avanzando, ahora es un panorama muy general, después del envío, el artículo pasa a la parte de revisión, en donde ya asignamos los dictaminadores, podemos crear un nuevo dictaminador, enviarle el correo formal, se encuentra la ronda de revisión, la uno, la dos, interactuamos con el autor, digamos que este, esta parte de revisión es como el, pues creo que lo que ustedes hacen día a día, ¿no? La parte editorial que tiene que ver con, este, las correcciones, algunas, algunas pruebas previas, a la parte de las galeras, que es la parte de la producción, entonces, ahora iremos brincando, conforme vayamos terminando una nueva fase, en automático nos manda la segunda, terminamos, nos manda la tercera, terminamos, nos manda la parte de producción, ¿sí? Esto lo iremos viendo con ejemplos sin ningún problema, este, lo reservamos para las siguientes sesiones, pero ese es el flujo editorial, la secuencia lógica, ¿no? Recuerden que el OJS está tratado, está pensado para hacer algo estándar y universal para todas las revistas, cada uno de ustedes tiene un proceso diferente, tiene mecanismos diferentes, ya en la siguiente sesión seguramente sería, se va a ser muy bueno saber cómo lo hacen ustedes, cómo lo soluciona alguien más, qué no hacen ustedes, este, y tratar de adecuar el OJS a las acciones, a la forma de trabajo diario de ustedes, ¿sí? Hasta el día de hoy creo que se puede hacer casi todo con el OJS, puede ser que no lo ocupen todo, depende mucho de cómo ustedes lo llevan a cabo su proceso diario, ¿no? Pero, pues, un flujo editorial que ustedes hacen fuera del OJS o con OJS es el mismo proceso, el envío, la revisión, la parte de la edición y la parte de producción. Entonces, de eso se ha tratado la actividad, conocer nada más la interfaz, los botoncitos, las pestañas, seguramente hay muchas dudas y estos no se van a resolver hasta que no veamos un caso real, ¿no? Pero bueno, vayamos en orden. Entonces, la actividad es esta que acabamos de ver, lo que platicamos y la discusión es nuevamente dejar un comentario, decir qué nos pareció. Aquí sí podemos mencionar lo que contaba Alberto, ¿no? Sobre el tema de los IDEs, veo muchas cosas y no pretendo trabajar todo en ese momento. Lo que contaba Jenny, pues, yo no sabía que en la parte de archivos estaban los publicados. Quizá la traducción, ¿no? Podemos decir la traducción hay que mejorarla, parece fácil, no sé, ¿no? La experiencia que ustedes hayan tenido hay que comentarlo aquí y platicar un poquito sobre su experiencia editorial día a día. ¿Sabes? Una cosa que me parece que voy a poner también es que, bueno, PKP es gratis y las instituciones o quien tiene una revista lo descarga y hay personas que te configuran la revista, pero para poder obtener el PKP gratuito debería haber una, todo el mundo debería seguir este curso, pero si no me meto a esta capacitación que ustedes ofrecen, pues ni idea que existe esta PKP School. Sí, es cierto, el tema de la difusión del PKP School es muy poco conocida, al menos en toda América Latina, ¿no? México y toda América Latina, en España también casi no se conoce, de hecho, esta actividad que expandimos un poco más con ayuda de PKP también y PKP con ayuda nuestra y es algo en común, hemos recibido muchos comentarios de, wow, qué buena iniciativa, ¿no? A mí me sorprende un poco porque, quizá porque es parte de mi trabajo, ¿no? Saber dónde están las fuentes de investigación y soporte y muchas cosas y PKP School pues ya tiene bastantes años que lo conozco, pero en general las revistas muchas desconocen que había un PKP School, desconocen que había materiales, el tema es el idioma, esa barrera del español inglés sin duda es una barrera no sólo de comunicación sino de visibilidad, este, ponemos cursos de OJS, hace años, ¿no? poníamos OJS proceso editorial, había un PDF, había un HTML, pero nada más, pero esa plataforma tiene años, simplemente no había un trabajo, una colaboración en español, ahora si nosotros buscamos proceso editorial en OJS3 o OJS, ya salen algunos resultados de PKP School por aquí, por allá, pero tiene poco que ellos han, este, pues digamos, haciendo una colaboración con alguien más, ¿no? La traducción al español de esos dos cursos, algunos materiales, fue con ayuda de la UNAM, este, algunos investigadores, editores, por cierto, de revistas, se encargaron de traducir algunos módulos, ya no se dio seguimiento, pero bueno, fue un impulso, y ahorita lo que queríamos hacer nosotros es, de hecho fue lo que les planteamos, es muy bueno, pero nadie lo conoce por el tema del idioma, ¿no? Este, ellos decían, bueno, pues sí te entiendo, pero no sabemos español, este, es algo raro, si ustedes nos ayudan a dar difusión, pues adelante, ¿no? Pero imagínense, ellos, casi todas las revistas de América Latina usamos OJF, exacto, lo que pasa es que no nos toman en cuenta, creo. Sí, el tema del ruido con ellos no permea mucho, este, ellos, ellos saben que hay una actividad, ellos saben que hay un movimiento en español, este, no, no, nos ubican no a nosotros, es decir, nos ubican a la comunidad de español, y dice, sí sabemos que hay una comunidad, sí sabemos que hay, que se utiliza mucho, ellos, ellos tienen su mapa por ahí, este, ellos tienen como su gráfica de, del comportamiento de las revistas y las instalaciones, pero, esa parte creo que sí, sí, sí les cuesta mucho, este, darle esa difusión a sus, este, a sus materiales, sus contenidos, y pues fue la propuesta que hicimos con ellos, pues si nos das un espacio en tu comunidad del foro en español, pues te ayudamos a difundirlo, ok, entonces, este, pues apenas este año fue que, que este, que se empezó a dar, ¿no? Pero bueno, es un poquito el comportamiento del OJS, al menos en el año pasado, este, según las estadísticas de ellos, pues vean, usando OJS son 1179 de Latinoamérica y el Caribe, o sea, si lo saben, ¿no? El tema es que creo que no, esa parte ahí como que no, no, no sé. No sé, las revistas anglosajonas, sobre todo, yo no veo que usan OJS, bueno, lo que pasa es que el OJS puede ser la web y a la vez el proceso editorial, la gestión de editorial, entonces, hay revistas que tienen su web que no es OJS, pero sí el proceso para el envío de artículos y todo. En mi caso es todo, es la página web y también es editorial. Entonces, o sea, yo creería que si quieren descargarse gratuitamente, siguen el curso y la universidad o la persona que va a crear, que tiene la revista, la institución que maneja una revista, verá cómo hace para que se entienda si está en inglés, yo diría, ¿no? Porque bueno, puedes hacer el esfuerzo y, pero digamos, debería ser como, debe venir, debería venir vinculado, pero muchos ingenieros de sistemas, como en mi país, ofrecen, ay, si te instalamos el OJS, te miran la revista, ta, 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 cómo funciona, no tienen ni idea, porque no saben ni idea del proceso, no tienen ni idea de la institución. Sí, no, o sea, en tu caso, me imagino que tú sabes de sistemas, ¿verdad? Sí, yo tengo un perfil de programador, de hecho, yo empecé en SIR como programador hace años, ¿no? Claro, y sabes del proceso editorial, digamos, esa es la figura ideal para resolver este tema, pero mucha gente se mete al tema, por ejemplo, la persona que nos migró a nosotros a los OJS3, le digo, a ver, pero ¿cómo es el proceso editorial? Ah, sí, no tengo. Entonces, casi me muero. Ay, lo diablo, al principio, porque mal que bien, ya manejaba el 2 a mi manera, ¿no? Tampoco es que era experta, pero ya, ya me había familiarizado. Sí, es cierto, esta parte. Aprender ahí explorando no tiene sentido. No, 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 este, digo, yo pasé por esto también hace 8 años, 10 años, ¿no? Cuando yo hice la instalación de la OJS, ¿y qué? Bueno, ya lo instalé, soy técnico, pues ya lo instalé, pero ¿y luego qué? Este, ¿cómo yo capacito a alguien, no? Pues digo, me tocó, igual que ustedes, estar investigando, clicando aquí y allá, hasta que, pues más o menos, ya de ahí pasaron mucho tiempo, pero es algo que se ha habido replicando, este, durante hace mucho tiempo, ya ahorita, sí, sí cuadra mucho eso que dices de, bueno, sí, descárgalo, pero, pues si, no, no, necesitas forzosamente un curso para usarlo ahora, ¿no? Este, una guía, un documento no te va a servir, aun cuando eres editor, este, este, pudiera uno asumir, de repente, bueno, pues si es para gestión editorial, y yo llevo una revista, impresa, otro software, pues debe ser igual, pues sí, la esencia es la misma, el flujo es el mismo, el tema es, ¿dónde encuentro de repente ciertas cosas? no, no, no es tan, tan, este, tan fácil, o quien lo desarrolló, el mismo PKP, también lo ha dicho, este, bueno, iniciamos esto como un proyecto para una universidad, pero en general, quien lo desarrolla son técnicos, hace falta involucrar a más editores, este, académicos que saben sobre el proceso, y se tendría un producto mucho más fácil, no más entendible, con más lógica, pero siguen haciendo el desarrollo en base a comentarios, o sea, la experiencia de ellos, que no es el todo, ¿no? Entonces, este, creo que ahí está el más retroalimentación de nuestra parte, y el tema de los comentarios, creo que puede servir, no va a ser la solución tampoco, pero, pero podemos empezar a hacer ese, ese ruido que queremos hacer, y por eso estamos impulsando esto, este, lo que ustedes dictan como el ojo taese, innovador y nuevo, pues no, al menos en esta parte, no, no aplica del todo, no hay cosas que hay que mejorar, cosas que ustedes no están considerando, o que ustedes consideran por, por hecho, y que así aplica en todas las revistas, no, no, no es así, ¿no? Este, pero sí, es, es, es un buen punto eso de, deber estar asociado, la plataforma, la parte tecnológica, con la parte del uso, totalmente de acuerdo, y puede ser un buen punto para, para este, comentar en este, en este módulo, módulo 2, ¿no? Entonces, este, gracias Jenny, por, por tu, por tu comentario. Entonces, vamos a regresar al módulo 2, y vamos a dejar todos un comentario, algunos ya, ya este, dejaron comentarios, hay comentarios muy viejitos, se dan cuenta, y hasta del 2018, ¿no? Este, bueno, no importa, hay que dejar nuestro propio comentario, ¿no? Este, tómense un par de minutos, por favor, los que no han hecho este comentario, eh, voy a dejar el mío, aprovechando que ya estoy por aquí, este, eh, bueno, son unas pocas líneas, ¿no? En el J13, este, se ve muy, muy, eh, lógico, este, para la mayoría, de las revistas. Salud. Ok. Bueno, pues con esto hemos avanzado, eh, ahorita en dos, en dos módulos, ya Alberto nos ayudó a, a enviar su, su comentario. Este, vamos a esperar un poquito a los, a los demás, ¿no? También Jenny ya, ya nos comentó. Entonces, bueno, esperamos a Isabel, Paulina, este, Alejandro y Alfredo, ¿no? Bien, eh, bueno, pues terminamos el módulo, el módulo dos, como todos los módulos anteriores, bueno, llevamos uno, este, vamos a dar clic donde dice, eh, completado, marcar completado, que es el botón verde, con esto nos cierra, digamos, o damos un check al, al módulo dos, con nuestro comentario, nos manda el módulo tres, y nos pone ya un, 18% de, de, este, de completado, ¿no? Dos pasos, o dos, eh, tareas de, de once. Bien. Eh, algún otro comentario, de, de los demás compañeros, creo que, creo que no. Ok, bueno, parece que no. El módulo tres, eh, ya, eh, aquí es donde empieza, el tema, de, de, el proceso editorial, creo, y es en el envío, de nuevo, de un nuevo artículo. Eh, es aquí donde necesitamos ya, eh, conocer un poquito más, sobre la plataforma, los pasos que nos, que nos solicitan, eh, el video, de hecho, nos muestra un ejemplo, de cómo hacer un nuevo envío, este ya es un, un video un poco más extenso, que es cerca de, de siete minutos, pero además nos está también, eh, mostrando cómo podemos nosotros registrarnos en el OJS, cómo podemos nosotros, el, el, es la hoja de trabajo del autor, ¿sí? No se ve todo, porque el autor va involucrado, o también se, eh, involucra a media, eh, en alguna parte del proceso, cuando llegan los, los dictámenes de los revisores, tiene que ser alguna recomendación, entonces, esta hoja de trabajo del autor, no, no, no se ve únicamente en este módulo, no es la única parte que lo vamos a ver, vamos a ver la interacción de esta persona, conforme vaya avanzando, el tema del, del proceso, del proceso editorial, bien, entonces, eh, voy, voy a, voy a irme a mi, a mi OJS3, eh, esto lo retomaremos, en la, en la siguiente sesión un poquito, porque ahorita por el tiempo, seguramente me dé tiempo de mostrarles algo, de, de, del registro y el envío, pero, eh, haremos una, un, lo, lo platicaremos a más detalle en la, en la siguiente sesión, para tener más tiempo, y creo que sí es importante, porque, si tenemos claro lo que el autor debe enviarnos, podemos evitar, ya dentro de la revista, podemos, creo que filtrar muchos trabajos, podemos, eh, rediseñar quizás hasta nuestras políticas de envío, de trabajo a la revista, podemos tocar algunos temas, que tienen que ver con las imágenes, y son muy grandes, este, con la calidad de los contenidos, con el tema de los metadatos, que creo, hoy las revistas, o muchas revistas, aun cuando tienen las políticas descritas, en la página web, los autores no las leen, este, envían, se ajustan, en su mayor mente, no por las políticas, sino por, práctica común, debe considerar como ciertos puntos básicos, pero, eh, creo que las revistas, si, si hoy son un poco más fríos, en la recepción de los manuscritos, en un nuevo envío, cuando digo fríos, es, eh, si no cumples con mis políticas, este, pues te rechazo, ¿no? Este, si no cumples con esto, no puedo avanzar, hasta que no seas realmente, no sigas, no ser más rigurosos, ¿no? Yo no sé hasta qué punto se puede hacer eso, en las revistas, eh, seguramente habrá revistas que se encuentren en una posición, en día, que, que pueda decir, pues si a mí, no es, no, no me envía claramente las figuras como lo pido, lo rechazo y lo mando, le regreso con un gracias, ¿no? Muchas revistas, al menos en México, si sabemos que, dice, yo no puedo hacer eso, necesito, este, ser más flexible, y, y bueno, pues yo acepto esos trabajos, aunque después tenga yo que asumir un tema de corrección, creo que no es lo correcto, pero bueno, la, la circunstancia quizá lo, 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 eh, haga que se, eh, o lo amerita, puede ser, este, yo no soy académico, no soy editor, este, no sé realmente hasta dónde esa raya puedo permitir hacerlo, ¿no? Pero sí lo he visto con varias revistas, y sí es muy común, entonces creo que el tema de un nuevo envío a la revista puede ayudar muchísimo a que la revista después tenga una mejor calidad de los contenidos, de los artículos, que reduzca su, su, su esfuerzo al no estar modificando algo que no le corresponde a un editor, que debería hacerlo el mismo autor, incluso podemos tomar, aprovechar el tema para, este, platicar un poquito sobre el tema del XML y el JATS, ¿no? con el, con el envío, entonces, eh, voy a hacer un ejercicio aquí, les pido que me sigan en la, en la pantalla, durante la semana ustedes van a recibir su, su OJS, hagan el ejercicio, de aquí al siguiente viernes, porque creo que tienen bastante, bastante tiempo, es algo muy, muy sencillo, entonces, eh, lo que les pido ahorita es seguirme en la pantalla, bien, yo entré a una revista, eh, lo ideal sería encontrar fácilmente, cómo hacer un nuevo envío a la revista, soy un autor, que me interesa ya, hacer un envío a la revista, por lo tanto, mi estrategia, como editor, es tener un botón aquí, rápido, que diga, enviar un artículo, no tienes que irte a otro lugar, ni buscar dónde hacer un envío, ya tienes un botón aquí, en la página inicial, puedes entrar a ver mi noticia, puedes estar navegando, y este botón te va a estar, eh, me mandó a la lija, el certificado, bueno, si entro a la noticia, este botón te va a estar acompañando, si tú vas, si entras sobre, qué es la revista, el botón sigue ahí, es una estrategia para, hacer fácilmente que los autores, hagan un, un envío, este, no tienen que estar buscando tanto, sino aquí está el botón, da clic en hacer un nuevo envío, y aquí están las directrices, para, para, para ti como autor, ¿no? Lo que me dice el OJS es, si tú tienes una cuenta, inicia sesión, si no tienes una cuenta, regístrate, bueno, voy a hacer un registro, esto es parte del OJS3, eh, yo no, no realmente no, no modifiqué nada, ni programé nada, lo único que hice fue colocar un texto, de las directrices de, de, de un nuevo, del autor, y ya, el OJS3 me generó el, el menú, y todo lo demás, este botón también, también viene por defecto, en el OJS3, este, es algo que se llama bloque, toda esta parte de aquí, se llaman, se llaman bloques, y se puede, quedar ahí, y no importa donde esté navegando, siempre hay un botón, bien, voy a terminar mi registro, si nos damos cuenta, este registro, me está colocando aquí, unos caracteres muy extraños, cada vez que ustedes entren, en un OJS, y vean este tipo de caracteres, con dos, este, armadillas, o hashtag, o gatos, depende como lo identifiquen, el país, tiene un nombre diferente, significa, que este texto, no está traducido al español, por ejemplo, país, si hay una traducción, hacia país, al español, por lo tanto, no muestra estos códigos raros, esto indica, que no hay una, el OJS, no encontró una traducción, para esta etiqueta, parece que ahorita, solo pasa, en el nombre, este, y en los apellidos, esto suele pasar, incluso, dentro de los plugins, que vienen adentro, es muy común verlo, cuando estén configurando, el ORSID, en la revista, vienen caracteres, raros, y no se entiende, ¿qué es esto? no entiendo, bueno, hay dos opciones, una, pedirle al técnico, que ayude a traducir, y colocar la etiqueta, correcta en español, para que ya, ya se quite eso, de hecho, es lo ideal, porque al corregir esto, cualquier persona, que llegue a esta parte, podrá entender al español, que es lo que está pidiendo, si en ese momento, no contamos con algún técnico, que nos pueda apoyar, hacer la correcta traducción, el tip que yo les puedo dar, es cambien el idioma, a inglés, del OJS, porque en inglés, todas las etiquetas, están correctas, en inglés, pero están correctas, ¿no? entonces, por lo menos, por lo menos, podemos ya entender, qué nos está pidiendo, el OJS, en cualquier parte, del OJS, donde veamos, caracteres raros, en español, entonces, yo ahorita, lo que hice, fue mostrarles, si yo cambio en inglés, ya no veo nada raro, lo veo en otro idioma, pero veo, las etiquetas, que me están solicitando, bien, entonces, vemos que en inglés, me está pidiendo, el nombre, y los apellidos, ¿vale? Bueno, voy a regresar al español, nada más quería saber, y mostrarles, que si se puede conocer, al menos en inglés, qué me está pidiendo, bien, voy a poner, voy a poner en este momento, un nombre, ficticio, y que tiene que ver, con el rol, si yo pongo ahorita, este, Pedro López, un Astrid Torres, un María José Hernández, yo, yo, Pedro, yo les estoy platicando, sabré el rol que tengo, ¿no? este, porque yo, es mi, es mi ejercicio, y, y, y lo que no quiero hacer, es confundirlos después, pero, ¿cómo? o sea, ¿qué nomaría era revisor, y Pedro editor, etcétera, ¿no? A ver si me explica, me doy a entender un poco más, ahorita con el ejemplo, lo que yo voy a hacer, es, poner el nombre de la revista, en este caso, la revista C-Sire, y como apellido, voy a poner el rol, autor, la idea, es que conforme vayamos, nosotros avanzando, en nuestros OJS, porque vamos a tener, diferentes roles, con los apellidos, y con los nombres de usuario, voy a identificar rápido, quién es autor, quién es editor, quién es revisor, ¿sí? Va a llegar un punto, en donde nosotros, tengamos que tener el rol, de todos ellos, para comprender, todo el proceso editorial, lo que no quiero, es poner nombres, normales o comunes, porque me puedo confundir, y al rato no saber, quién era quién, si María era editor, si era revisor, pero Ana María, era también autor, y había tres Marías, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy colocando aquí, el apellido autor? Es para identificar, en algún momento, cuando lleguemos a hacer los ejercicios, y cambiemos de error en rol, rápidamente puede decir, quiero ser editor, quiero ser gestor, ahora soy autor, ahora soy revisor, ¿sí? De hecho, aquí está como el ejemplo ya plasmado, en otra revista, ¿ok? Bien, es mi sugerencia hacia ustedes, si ustedes optan por poner nombres ya, este, propios, personales, está bien, nada más, no quisiera que se confundieran con los roles, porque va a llegar a ese punto. Bien, ¿a qué afiliación pertenezco? Bueno, pues soy de, soy de Cire, este, escribo de México, mi correo electrónico, es de autor, recuerden que estoy ahorita siendo un autor, entonces voy a poner, el nombre de la revista, y mi rol, para poder identificar después, este, entre tantos cambios, ¿no? Ahora, aquí va un tip más, que les puede ayudar muchísimo, para hacer ejercicios con ojo, JS3, sin exponer, sus correos personales, hay un sitio web, que se llama, Mailinator, algo así como Terminator, este, pero, para correo electrónico, y esto, ¿para qué sirve? Esta página web, de Mailinator, lo que hace es, tú puedes crear un correo, el que tú quieras, arroba, mailinator, mailinator.com, esto sí tiene que ir siempre, arroba, mailinator.com, de hecho aquí, si se dan cuenta, en otra revista, tengo puros, mailinator, 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 solo este de Perla, pues, que es decir, ¿no? pero lo que hago, es, poder crear cuentas, temporales, de correo electrónico, este, ahorita que hagamos la prueba, me van a, este lo voy a utilizar, como si fuera mi buzón, entonces, no tengo que estar utilizando, mi correo de Yahoo, ni de Gmail, ni el institucional, ni nada, estoy creando, un correo ficticio, temporal, pero que sí puedo revisar, cómo llegan los mensajes, de mi revista, entonces, con esto, no exponen su correo personal, para que al rato, en estos sitios, que son de prueba, sobre todo, este, pues no se quede su correo, personal, en estos ejercicios, en el registro, de PKP School, fue otra cosa, ¿no? pero en estos ejercicios, este, yo prefiero no utilizar, correos, este, personales, entonces, ahorita estoy creando, una cuenta como autor, con esta nomenclatura, nombre de la revista, guión bajo, el rol, mailinator, ok, bueno, como nombre de usuario, voy a tomar, yo, el mismo, que estoy creando, para mi correo, la contraseña, voy a tomar la misma, y esto nada más, para que, si en algún momento, necesito entrar, sepa, que tanto el correo, como el usuario, y la contraseña, sea la misma, aquí ustedes, deberán tener, otra nomenclatura diferente, en sus revistas, algo más seguro, ok, bien, todos me siguen hasta aquí, tienen alguna duda, de lo que estoy, este, platicando, o ya, ya los hice, los hice bolas, está claro, pero, Rosita, el Melinator, luego puedes revisarlo, sí, sin problema, ahorita lo vamos a hacer, de hecho, no necesitamos registrarnos, ni nada, es muy, muy, muy simple, y muy directo, ya lo verán, ya, bien, este, puse el Melinator, ¿no? Bueno, debo aceptar las condiciones de la revista, este, si no, no puedo avanzar, este, ok, ¿no? Bueno, puedo incluso decir alguna que no, pero si, por ejemplo, la declaración de la privacidad, esa sí es obligatoria, puedo colocar intereses de revisión, si me voy a registrar como, como un, como un revisor, ¿no? Esto puede ayudar a la revista, puedo dejarlo en blanco, y completar mi perfil después, algo importante de todo este registro, además del correo, contraseña y demás, es este tema del CAPTCHA, este, este botoncito de no soy un robot, ayuda a minimizar los registros spam, o los famosos bots, que este, que luego se conectan a la revista, hay un montón de usuarios registrados, con nombres bien raros, correos bien extraños, como Millinator, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay correos más extraños, pero son robots que se registran a la revista, este, y hacen crecer nuestra base de datos enorme, y parece que hoy tenemos mil lectores, y con la mejor nada más son 100, y 900 son spam, entonces, este de CAPTCHA, funciona bien, digo, no es como garantía total, pero sí reduce muchísimo el tema del spam, hay que pedirle a un técnico, para que nos ayude a configurarlo, porque se configura desde un archivo propio del OJS, ¿no? Bueno, entonces, pues ya tengo, creo que mi perfil, lo más básico, este, ya no es el perfil con un montón de datos, que pedía el OJS2, bien, voy a dar clic en registrarme, bueno, caducó, lo que les expliqué, caducó la sesión, y ya, dice que nos mandó un correo, la revista, en automático, nos mandó un correo, a esireautormelinator.com, voy a ver si es cierto, copio la cuenta, ficticia, me voy a melinator.com, no tengo que crear cuenta, bueno, puedo crearla para otras cosas, pero, aquí en la cajita de arriba, me dice, pues pon tu correo, el que tú creaste, ok, lo pongo, le doy entrar, o le doy ir, y lo que me debe mostrar, es como mi panel de control, como si fuera un buzón de correo electrónico, pero con estos de, de mailinator, ahorita este, ahí está, ¿no? Y es muy parecido, no, no necesité loguearme, este, aquí está mi correo, hace un minuto, le doy click, y veo el correo, el correo que el OJS, de prueba, me envió, de hecho, hasta me sirve para saber, cómo llegan los correos, no metí el correo personal, ni en institución, nada, es un correo ficticio, con mailinator, ¿no? Entonces, nos dice, que la revista, con el título, activación de cuenta, fue enviado al usuario, es ir autor, de, bueno, es un servicio ahí, ¿no? Es raro, que día, a tales horas, de hecho, está sincronizado con nuestro uso horario, este, y viene la plantilla, estimado, es ir autor, recuerden que no puse Pedro López, ni Juan Pérez, nada, puse es ir autor, que es el nombre, se ha recibido una solicitud de cuenta, de usuario para la revista, revista es ir, utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que les puede ayudar mucho para hacer sus ejercicios, y no involucrar cuentas personales, ¿no? Y ya aquí, pues ya, ya este, pues ya me dice que me mandó mi, mi correo, me dice, si desea activar su cuenta en revista de siria, pulse, sobre el vínculo siguiente, y solito se forma ese enlace, le doy click, me lleva a mi, a la revista, y me dice que ahora ya se activó la cuenta, ok, ahora voy a entrar, voy a, de click aquí, es ir autor, mi contraseña debe ser la misma, aquí es donde yo les digo, pues copio la misma, para efectos de, de, de simplicidad, y no estarme quebrando la cabeza, de qué contraseña puse, puse la misma, le doy entrar, y ahora soy un autor, no veo más opciones de menú, y estoy listo para hacer, este, para trabajar mi, este, todo lo que, necesite yo hacer aquí, en esta parte, ¿no? Bien, ¿tienen alguna duda? Bueno, es que creo que nos alcanzó el tiempo, nada más para el registro, pero no sé, ¿cómo vieron esta parte del registro, y del tema del, del Melinator? Pues, perdón, sí, adelante, 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 gracias, pues a mí me pareció muy interesante, porque creo que, sí me hace falta, practicar en la plataforma, y creo que es una forma, bastante amigable, con el usuario, digamos, para conocer, pues todo el flujo editorial, sí, no hay forma, ya lo comprobé desde hace tiempo, también, necesito, entrar, rol por rol, para ver, cómo funciona, y en qué momento, el editor asocia todo, este, mi experiencia personal, así fue, rol por rol, y después juntar, tratar de unir todo, esa es la idea ahorita, quiero mostrarles igual, el todo, uno por uno, y después ir integrando, para que digan, ahora sí, ya entiendo un poco más, dónde los voy integrando, ¿no? Este, perfecto, muy bien, gracias, Paulina, alguien más, en estos dos, tres minutitos, que nos quedan, de la sesión de hoy, yo tengo una consulta, pero no es sobre, el tema de darse de alta, o sea, un poco, sino que, cuando tú te estás dando de alta, te estás creando el usuario de autor, ahí te salen, las guías, las directrices para autor, sí, bueno, y eso está, luego, si tú quieres buscar eso en la página web, está en acerca de, es correcto, sí, ya, pero lo que pasa es que, bueno, en mi revista recibimos una asesoría, para, porque lo que, queremos construir, es que usted ve mucho, mucho el tema de, toda la información, para autores, para revisores, código, entonces, lo que queremos hacer, no es pegar el texto, en la página de la OJS, sino poner, en la página de la OJS, PDF, con toda la información, por ejemplo, el código ético, las directrices para autores, la política editorial, bueno, todo, todo, entonces, cuando, digamos, la directriz es para autores, ya no va a estar en el texto, de la página, como texto en la página, sino en un PDF, entonces, ahí como, ahí no sé, cómo, cómo se vería el rato, de crearse el perfil, entonces, me explico, sí, hay dos cosas, creo que esto, nos puede ayudar a Astrid, le vamos a pedir, que nos apoye, en las siguientes sesiones, pero, algo que puedo sugerirte, es evitar PDFs, el PDF, no, los contenidos de un PDF, no se indexan, en un Google, es, para los robots de Google, les cuesta mucho trabajo, el no ser un estándar, entre máquinas, ¿no? Entonces, yo creo que pudieras, ahí perder, una oportunidad de visibilidad, de tu revista, si esas directrices, tú lo llevas, a una página como estas, en HTML, todo este HTML, lo va a cosechar un Google, entonces, si al rato, alguien en Google dice, a ver, quiero directrices, para envíos, revistas, sobre agricultura, si tu revista, sobre agricultura, por decir algo, seguramente, Google dirá, ah, que yo tengo algo, que coincida con la búsqueda, pero es porque, las políticas, están en HTML, y están de alguna forma, visibles, si tú lo generas, en un PDF, vas a perder, una oportunidad, de que alguien, te encuentre, por medio, de ciertas palabras, habrá que revisar, y bueno, esa sería mi sugerencia, tratar de evitar, en lo posible, PDFs, para descarga, si implica, trabajo más externo, en cambio, es que el autor, tiene que estar leyendo, la página, en cambio, el descargar, el PDF, ya lo, ya lo va a tener, guardado, en su navegador, en su computador, y va a tener, aparte, son bastantes documentos, entonces, poner todo, una fila de, información larguísima, hacia abajo, no está, bueno, ya no sé qué pensar, pero, nos habían asesorado, que se haga mejor así, sí entiendo esa parte, y coincido, de repente, hay directrices enormes, no, este, yo no sé, ahí sí, es bueno, no soy editor, pero, técnicamente, yo podría sugerirte, o para efectos de visibilidad, de la revista, no creo que sea la mejor práctica, pudiéramos quizás, hacer un mix, no, a ver qué nos dicen, por ahí, los demás compañeros, este, de revistas, pudieras generar un documento, quizás un pequeño resumen, con directrices en HTML, no tan extenso, algo conciso, y en alguna parte decir, bueno, y ahora aquí, encuentras el documento completo, no, este, descárgalo, eh, y,